Elia Palacios de la Asociación de Mujeres Axayacal valora de positivo la resolución del juez distrito penal de Rivas al absolver de toda responsabilidad penal a Francis Lacayo, acusada de haber asesinado a su esposo en San Juan del Sur. Porque realmente se trastocó o se vio el trasfondo de la situación, es decir, el historial de violencia de esta compañera, pero además también ella estuvo frente a una situación de agresión contra ella y contra su hija. Y no tuvo más remedio que actuar como resultado de esa violencia. Por eso es que creo que debemos hablar un poco de la prevención a la que nosotras siempre hemos hecho referencia. Es importante prevenir, ¿por qué? Porque nos vamos a evitar situaciones como los femicidios, como los suicidios, o como este tipo de hechos, que lo que se quiere más bien es que esto no ocurra. Palacio insta a incluir clases de género en los colegios. Para poder transformar, ¿verdad?, esa cultura machista a la que hemos venido exponiéndonos desde que nacemos. Porque desde que nacemos se nos va cargando toda esa parte, ¿verdad? Que nos pone en una situación de vulneración de derechos a las mujeres, de subordinación frente a los hombres agresores. Y por eso es que ocurren, ¿verdad?, estos hechos. Ahorita pues se contabilizan dos femicidios. Lamentablemente uno en Cucarajil y otro acá en Carazo. Y que realmente también, además de privarle a esa compañera de su proyecto de vida, ¿verdad?, porque acabaron con su vida. Cabe mencionar también las lesiones que este delito genera también en la familia, ¿verdad? Porque los hijos e hijas viven, o sea, sufren los traumas, ¿verdad?, de haber perdido a su mamá y por consiguiente pues que el agresor era su papá, ¿verdad? Entonces la mamá está muerta, está en el cementerio desgraciadamente y el papá está en la cárcel. Se estima que Lacayo llevaba 12 años de maltrato físico y psicológico y esa noche, el 30 de junio, su esposo intentó asesinarla. Noticias 12, Darlen Tellez.